Bueno, ¿qué es un texto argumentativo? Decidme algo ustedes. ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Lo que os parece que es? Tú no puedes usar la misma palabra en la definición. Un texto argumentativo es uno que argumenta cosas. No. Aquí pone, por ejemplo, un texto argumentativo es un texto que intenta convencer de cierta idea. Normalmente los textos argumentativos tienen una tesis, qué es lo que se opina. Y luego tú no puedes decir Star Wars es la mejor película de la historia. Y decirlo, tienes que dar argumentos. ¿Vale? Y luego se ponen una serie de argumentos o razones que me pueden llevar a pensar a mí que es la mejor película y puedo convencer a las demás personas. Tipos de argumentos. Ejemplo. Casos concretos. Casos concretos. ¿Qué apoyan lo que yo estoy diciendo? Estudiar cada día es bueno. Casos concretos. Pues a mí me funcionaba. Un argumento muy débil y muy triste, pero se usa. Porque a ti te funciona o le funciona a todo el mundo. Como los que usan... Los fantasmas existen. Ah, yo he visto uno. ¿Perdona? ¿Tú has hablado con él? ¿Tú le has preguntado si es un fantasma? ¿Qué es un fantasma? Es un tipo de argumento. Pero si no está respaldado por una base científica, no vale. Es porque yo lo digo. Para mí no me vale como argumento. Que a uno le haya funcionado, no significa que a todo el mundo le funcione. Hechos. Pues Star Wars es la mejor película de la historia porque fueron 3.000 millones de personas a verla. Y todavía sigue la gente viéndola y sigue habiendo fans. Es algo que pasa y que me sirve para argumentar que es la mejor película. Dato. España está muy mal. Hay 6 millones de parados. Esta argumentación. Que a cualquier persona normal le parecería lógica. A los políticos se la refanfinfla. Hay 6 millones de parados pero todo está muy bien. No, perdona. No. ¿Vale? Citas de autoridad. Las citas de autoridad son citas que... Cosas que han dicho otra gente que refuerzan el argumento que yo estoy dando. Hay que estudiar mucho y descansar muy bien. ¿Por qué? Porque como decía Doña Dorinda. Que era mi profesora de lengua del colegio. Decía lección dormida. Lección aprendida. ¡Ajá! Esto es verdad. Ella lo sabía por la experiencia. Pero... ¿Tú pruebas un examen sin dormir? Bueno, prueba a no dormir. Y al otro día haz lo mismo que hiciste el día anterior. No lo vas a hacer bien. Entonces tienes que dormir. Y luego, si te vas a las pruebas científicas... Ya hay experimentos que demuestran... Lo que pasa dentro del cerebro cuando dormimos. Y una de las cosas que pasa, no se sabe cómo... Es que se reorganiza la información. Todo lo que te ha pasado durante el día se reorganiza y se ordena. ¿Cómo desfragmentar disco duro? Si no lo hace... Sí, pero me dijeron que estudiar otra cosa tiene que ser feo. Porque todo lo que ha estudiado, en el momento cuando duerme, lo almacena. No hay pruebas. Pero... Las cosas van por ahí. Es que da igual que se ha estudiado que sea cualquier otra cosa. Si no duerme al otro día no... Tampoco hay que ser muy inteligente. Y hay dos tipos de estructuras. Analítica. Y sintética. Analítica es... Yo te digo, Star Wars es la mejor película. Y luego te doy razones. Porque la ha visto un montón de gente. Y la sintética, yo te digo, Star Wars ha sido vista por tantos millones de personas. Y hay fans y hay gente que se vista de Star Wars. Y luego te digo, por eso, Star Wars es la mejor película de la historia. Es la mejor. Porque lo digo yo. Punto. Yo no tengo que dar razones. Y...